bueno estamos acá almorzando en francia ya estuvimos viajando todo el día estuvimos viajando todo el día y el día no es muy interesante hoy así que este video va a ser recortito seguro me temo un ricky rincón de fe ahí vamos a ver estamos viendo de armar alguna sección más del blog que está en proceso y nada bueno cuando llegamos a misa vamos a tener playa y vamos a tener misa en francés que fue le contamos con ver a qué onda si entendemos o no y nada más playa cena libre recorremos un poco que bueno supongo que vamos a filmar de eso sí sí porque hoy dormimos todo el día en el micro así que estamos todos para arriba así que sí sí así que esta noche se viene ricky 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 pop box duro ah tengo que contar que significa ricky porque hay gente que lo está preguntando ricky es como algo que está demasiado bueno o sea que supera las expectativas de excelencia por ejemplo una hamburguesa de mac está ricky 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 y uno dice ricky ricky cuando la cosa es demasiado buena donde es tipo mañana vamos a estar en mónaco ricky 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 y le puedes agregar un picardo y pero bueno hay cosas que no se pueden describir con el ricky y el picardo como la sagrada familia ayer o el camp no que igual que hay que hay que empezar a buscar una nueva palabra para definir esas cosas que sobrepasan el ricky ricky porque ricky tres veces es medio raro así que pero bueno nada eso lo dejamos y nada nos vemos en un rato rincón de fede fútbol para todos edición número cuánto de talla hoy es el día 777 porque el primer día no hubo mira de alto cielo con alto cielo menos que en la república de niza Ya estamos acá en Francia, en Niza, vinimos a la playita. Como el crombo de gente que hay, hermano. Sí, sí, hay una tanda de gente. Esto es la Costa Azul, ahora después voy a poner un videito ahí. Bien chile la Costa Azul. Pero la playa es piedra, o sea, nosotros queríamos jugar al fulbito, a un rugby. Pinchó. Pinchó duro. Pinchó. Pinchó, pinchó. Pero bueno, lo importante es que tenemos salud. Y que llegamos sanos y salvos. Y nos chocamos esta vez. El viaje fue eterno, hay que reconocer. Sí, hay que reconocer. Fue muy largo. Fue muy larguete. Sí, pero bueno, se pudo. Algo que contar, Fede, de las condiciones climáticas de Niza o condiciones geográficas. La verdad hace más frío. Geográficas. No está tan caluroso. Bien, bien. No está tan caluroso. Cuando nos bajamos tal vez un poquito así, pero nada. El hotel, peor que el resto, pero no es malo. No es malo, no es malo. No es malo. Nada. Es lindo, es lindo, estéticamente es lindo, pero es muy chico. Chicos las habitaciones. Cuesta meterse. Yo por ejemplo tengo un enchufe. Durísimo. Yo tengo tres. Envidioso. Ricky, Ricky. Sí, lo importante acá, mi hermano, es que nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que son distintas. Sí. Y nada, estamos aprendiendo a manejarnos con el idioma, ¿no? Sí, sí. Está duro. Tú hablo un poquito, o sea, no voy a hablar ahora porque no quiero. No, no me, no. Es sorpresa. Yo también. Me da cosa humillar al resto de nuestros compañeros, viste, que no saben hablar todavía. Claro, el resto de los transeúntes. Claro. Pero bueno. Estoy muy duro, no puedo dormir nada. Un carajo. No, yo no me la tanda, ¿sabía? Hubo Ricky. No, yo no me la tanda. No, yo no me la tanda, ¿sabía? No, yo no me la tanda, ¿sabía? No, yo no me la tanda, ¿sabía? Eso fue clave. Pero... Mirá, mirá, mirá. Es una guerra, el mar, la playa. Sí, piedra. Es como piedra. Es nefasto. Nefastísimo. Es Fast and Furious. Pero bueno. Pero el mar es re azul. Es re azul, hermano. Ahora voy a hacer un... La Costa Azul. La Costa Azul, ¿no? ¿No? La primera vez que aparece en un rincón de fe. ¿Qué sientes? Momento de picardo. Momento de picardo. Ojo. ¿Será este el momento de picardo del día? Inculturación se llama ese. Sí, papá. Inculturación. Dough. Bueno. ¿Y ha sido algo muy importante? ¿Ves el barco allá? Sí. Está por allá. No lo voy a afirmar porque no se va a ver. Bueno. Que está allá, ¿lo ves? Sí. ¿Sabes por qué está allá? ¿Por qué? ¿Sabés? No sé. Yo tampoco, hermano. Ni idea, ¿no? Pero lo importante es que está allá y no está acá. Sí, porque si estuviera acá, sería un quilombo. ¿Los saludos de hoy? Mirá, tengo una tanda de saludos, ¿eh? Mirá, tengo saludos para... Las Guerra. Bueno, la familia Guerra, que está muy participante en el canal. Que son August, Lucy Guerra, que son las que me piden saludos. No sé si Pile querrá un saludo. Y bueno, y a Juanca... Y un saludo para Pile Guerra. Y a la señora Guerra también. Un saludo, un saludaco riqui riqui. Después, ¿qué más? Bueno, también me pidió saludos Danu Kretien y Adri, su madre, que siempre nos cocina en los campamentos. Una masa, una crack, una crackodia. Adri, yo sé que en el fondo me quiere. Me cago puteada siempre, pero yo sé que en el fondo me quiere. Y sabes qué, el otro día me habló Cata Nahuo, que se queja de que nuestros saludos son malardos. Lo que pasa es que... Ah, tranqui, tranqui, lo bueno se hace esperar. Sí, sí. El ayer, bueno, el ayer no tiene comparación, pero bueno, son cosas que nunca se pueden igualar. Ya tuvimos un saludo más o menos ahí, un poquito más picante, con Manolo. Claro, con Manolo. En Valencia. Reyes. Oh, el señor comprador. El señor comprador, el comprador compulsivo. El único. El único, inigualable, Fragata. Pero bueno, se vienen saludos mejores, tal vez en otro momento, con otras personas particulares. Sí, sí, se vienen, se vienen. ¿Vos tenés algún saludo que te encomendaron? Creo que... Ah, nos pidió un saludo André, la mamá de... Ah, la mamá de Juana. Un saludo enorme para André y para Gaby también, y para Tommy, y para Pedro, y para Pili, y para todas las familias Zola. Las familias de todos. Ya que estamos a todos. Sí, bueno, y... Nada, esto fue todo por hoy, porque... Nos despedimos, una rica vista del mar. Sí, ahora la voy a poner en la edición. Esto fue todo por hoy, y creo que esto es lo último que vamos a grabar, porque no queda nada. Así que... Próxima. Nada, nos vemos la próxima, y el momento epicardo del día es la entrada de Delphi, porque nada, no hubo nada más épico que eso, me parece. ¿Qué le pasa? Nada, bueno, Delphi, un saludo final. Tomá. Tenés el honor de tapar la cámara. Tenés el honor de tapar la cámara. Mirá qué belleza, eh. Qué atardecer. Esto es... Nisa. Bueno, estamos acá comiendo unos crepes, porque mi familia me pidieron que grabe sobre la comida. Nos están todos re gordos, y nada. Ahora, les muestro una comparación que tuvimos con el chabón que nos ayudó a pedir. Yo tengo una, es bastante típico acá, Francia, las crepes, ¿no? Poner... Poner, no sé. Pero bueno, el nombre parece en francés, así que, nada. Así que, nada. Vení, Rochi, que tenés que aplaceros. Ahí está, Rochi. Hola, ma. No, todo el pelo en la comida. Ay, quiero mandar un saludo extra a Abus Barros. Esta es tuya. Y a Ele, y a Franchu, y a todas las familias. Ay, yo le mando a Francha. ¿Sí? Sí. Franca. Eso, esta es de bacon, papa y queso, ¿no? Sí. Te lo pedí yo. Grande, Rochi. Y había una de salmón y queso, que estaba épica. Así que, nada, eso. Acá en Nisa con Pablo, que, nada, contaba, ¿en qué nos ayudaste hoy? Hoy estuvimos haciendo los crepes acá para los chicos. Sí. Sí, de Argentina me vine. Y, bueno, nada, estamos acá en Nisa, que hoy hicimos los crepes para todos los chicos egresados. ¿De qué colegios son? De varios. Somos varios colegios. Ah, están todos juntos. De FASTA. Somos todos del colegio de FASTA. Buenísimo. Así que, un saludo para todos los chicos y espero que terminen muy bien la noche. Dale. Gracias, Pablo. Nos vemos. Gracias. 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 Guantanamera, guanir a Guantanamera. Yo sé de un pesar profundo entre las venas sin nombre. Creo que este es el momento de mi carnaño del día. Yo sé de un pesar profundo entre las venas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la más pena del peor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera ¡Eso! 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 ¡La Bamba, la Bamba, la Bamba! ¡La Bamba! ¡La Bamba, la Bamba! ¡La Bamba, la Bamba!